ahora la noticia que anda sonando es que vanessa claudio regresa a su primera casa tv azteca recordemos que ella habría salido de telemundo porque se iría a turquía a trabajar allá pero está de vuelta y regresa al canal que la vio crecer bienvenidos a un nuevo vídeo en famous claus up y es que se rumora por los pasillos de tv azteca que vanessa claudio será quien toma el lugar de carmen muñoz en el programa al extremo lo que demuestra el regreso oficial de vanessa como presentadora al canal donde ella iniciaría y afirman que regresar a donde ella empezó no es algo bueno para su imagen porque en vez de avanzar retrocedió vanessa claudio al ver que en su momento fue contratada por telemundo veía un buen futuro en su vida pero por no dar lo mejor de sí la sacarían tiempo después y ahora le tocó regresar tv azteca debido a esto en telemundo no piensan darle una nueva oportunidad a vanessa por eso decidieron darle su puesto a otra persona que es nada más y nada menos que la ex miss universo andrea mesa y los medios dicen que de seguro vanessa se debe sentir muy mal al saber esto que prefirieron darle su puesto a otra persona antes que renovarle su contrato sabemos que el hecho de que andrea haya ganado el miss universo esto puede que sea un punto a su favor pero algo que no ayudó en nada a vanessa es que no supo desarrollarse como conductor en el programa de suelta la sopa que además de sobresalir mucho más que ella era su compañera y colega ailín mujica por el hecho de que telemundo no le renovó el contrato a vanessa claudio pues a ella no le quedó de otra que volver a intentar contactarse con sus conocidos de tv azteca y luego de intentar intentar que le dieran un chance y de llamar por varios días finalmente en el canal le hicieron el favor y le ofrecieron el puesto que dejó carmen muñoz en la producción al extremo y como eso fue lo que le pudieron ofrecer a vanessa claudio no le quedó de otra sino que le tocó aceptar la oferta a la que no quiso acceder carmen muñoz y allí en el canal de tv azteca al enterarse las personas del regreso de vanessa la puertorriqueña quedó muy mal parada pues muchos recordaron que antes de salir de ese mismo canal no habló muy bien de él y dijo que nunca regresaría allí algo que recuerdan es que en el 2020 vanessa claudio al firmar con telemundo expresó que en tv azteca nunca la dejaron desarrollarse como ella hubiese querido y con una mala actitud decía a todos que su carrera comenzaría de verdad era en el canal de telemundo pues ahí sí la reconocían su talento pero bueno ahora vemos que vanessa regresa a tv azteca y no por la puerta grande además que sería contratada para un programa que carmen muñoz como ya sabemos no aceptaría porque no sería muy bien pagado y tal vez no llame la atención de la audiencia si te gustó nuestro vídeo del día no te vayas sin dejarnos un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo vídeo